Ha habido 20 minutos en el segundo tiempo que sí que nos hemos echado o nos han metido. Uno nunca sabe, ¿no? Un poquito quizá demasiado atrás y bueno y nos han hecho el gol en esa jugada que bueno pues que ha sido una contra que nos han pillado y la verdad es que como digo pues es un partido muy disputado, muy disputado y con pocas ocasiones. Veníamos comentando que en esta segunda vuelta pues el inicio era súper positivo en juego pero no se refrendaba en resultados, ¿no? Y obviamente pues entiendo que estos tres puntos de la forma en la que se produce y teniendo los rivales que ahora tenemos a corto plazo vienen francamente bien, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que aquí todo el mundo le puede quitar puntos a todo el mundo y ahora mismo yo entiendo que ganar un partido significa sumar más de tres, ¿no? Porque difícilmente vaya a haber equipos en esta segunda vuelta por intuición, ¿no? O por las sensaciones que te dejan los rivales que vaya a sumar una cantidad de puntos súper importante. Por lo tanto yo entiendo que cada victoria que sumemos nos acercará todavía más a puestos altos. Sí, cada vez va a costar más, los equipos todos se juegan algo, estar arriba, estar abajo, saben nuestra manera de jugar, saben nuestro estilo de juego, vienen, se encierran, intentan en una pérdida hacernos daño en un balón parado y es lo que nos va a tocar asumir lo que queda de temporada, ¿no? Claro, yo creo que lo bueno de este equipo es que no se ha vuelto loco en ningún momento, ¿no? Que confiamos en el trabajo y ni árbitro ni nada externo es lo que nos puede desestabilizar y yo creo que al final el objetivo que nos estamos marcando lo vamos a cumplir.